En este capítulo nos enfrentamos por primera vez a un zombie con una sierra con una motosierra, perdón y bueno, esperamos que con las trampas que hay en el entorno, etc. no nos cueste mucho matarlo veremos a ver como lo hago, si lo mata a tiros o uso las trampas, que como visteis en el vídeo anterior, son muy eficaces nos acabamos de tirar del acantilado, bueno, del acantilado, desde el puente y pues nada, sobreviví a la caída si no, no habría juego y bueno tenemos que seguir... lleno como estoy de vida me puedo curar y me cojo la otra ya sé que mejora me tengo que poner, que es llevar más jeringas reserva de jeringuillas, que creo que son 500... 500 puntos de estos de gel verde bueno, el primer documento está donde está el espejo que es fácil de encontrar el mapa está en el mismo sitio que el... aquí tenemos que quemar los cuerpos para poder pasar y el mapa también está donde el primer espejo luego las llaves están repartidas por el escenario, cada vez en un punto y hay algunas sí que son difíciles de encontrar hay que saber... tenéis que saber ya de antes, dónde están porque si no, sí que son difíciles de localizar más aún cuando son unas figuras tan pequeñas mierda más aún, como decía, de ser unas figuras tan pequeñas y en un... en un entorno tan oscuro como es Devil Within vale, nos dirigimos al primer documento, como os he dicho no me acuerdo si había zombies cerca tengo que entrar por aquí, a la derecha que tenemos el primer espejo además quiero ir al psiquiátrico para mejorar lo de llevar más jeringuillas vamos a ir con cuidado acordaos que es el X, pulsándolo en Xbox pues será la A pulsándolo parece que no puedo abrir los armarios no quiero dar más jaleo, pero... es que igual había algo pues mira, sí, una granada las granadas no las usaremos tampoco de momento a ver si puede haber algún cajón me he agachado porque he visto minas y las minas se desconectan parando el recorrido de la aguja justo en la parte azul si fallas, te explota y encima te quedas sin posibilidad de tener munición para ballesta vale, una vez la cogemos las primeras son muy fáciles pero luego se van poniendo más difíciles siendo la zona azul más pequeña que el resto gel verde oímos la musiquita que es del espejo pero el espejo, por donde hemos entrado no, el espejo tiene que estar arriba por wow, aquí, aquí hay otra pero no me quiero arriesgar a desactivarla no vale ser que me vayan a matar prefiero grabar y... oye, pues el espejo debería estar aquí si oigo la musiquita tiene que estar aquí como decía, prefiero guardar por si fallo la mina y si me mata volver a cargar la partida desde aquí y... hasta que no consiga desactivarla pues... tenemos todo el tiempo del mundo cogemos el primer documento y con esto desbloqueamos la... la posibilidad de acceder al espejo y al psiquiátrico mi primer día como inspector mi nueva compañero la inspectora Mayra Hanson es pura dinamita de hecho creo que es su futura mujer franca y tenaz pero como a mí me gusta franca y tenaz como a mí me gusta pero tendré que andarme con cuidado hoy he estado a punto de sorprenderte mirando en el trasero o sea que... está claro que... que desde el primer momento que la vio... le gustó se abre el espejo y... atentos que aquí tenemos uno de los mapas que... que están en el suelo y... es muy normal meternos en el espejo directamente pues... amigos, está aquí la cuarta parte del mapa lo vamos a meter ahora en el espejo vamos a coger también los... los típicos carteles de se busca que se van actualizando en... en el corcho ¿veis? le enseñaré algo aquí tenemos un nuevo cartel que viene a ser... nuestro compañero de... de la policía y... tendremos que tener un periódico nuevo también continuar los asesinatos en serio o sea que el... el tío no ha dejado de actuar venga conmigo ah, mira ya nos va a dejar ir a... a las cajas fuertes que... que os dije en el capítulo anterior para... usar las llaves y llevarnos... munición adicional gel adicional a donde me lleva o... o... y aquí están... todas las cajas fuertes que también se desbloqueará un trofeo al final del juego cuando abramos todas todas las cajas fuertes detectives castellanos ¿tiene una llave como esta? con llaves como esta podrá abrir estas puertas vale yo como siempre hago eh... abro lo que hay si no me gusta vuelvo a cargar partida eh... porque a lo mejor es gel que no necesito por favor no dudes en volver cuando lo necesiten no te... no te preocupes que volveré vale voy a ver... que podemos mejorar del gel antes de guardar 3200 ahora sí que puedo mejorar la... el daño de la pistola no... primero reserva jeringuillas 2500 pfff que putada es que... quiero mejorar esto a ver... como me sobran 500 cerillas cerillas de momento no me interesa granadas mmm... usaré las granadas y a la próxima cojo... reserva de salud ya... nos quitamos un peso por si nos matan volver a... empezar aquí... eh... vamos a volver a las cajas fuertes a ver si consigo gel verde ya que... me he quedado sin... sin nada... munición... que necesito... necesitaré... y... bueno... vamos a abrir... la de enfrente... por ejemplo... gel verde... gel verde... también... munición... bueno... como las necesitaremos... no ahora... pero en otro momento... eh... las dejamos abiertas... ahora ya... podemos viajar por... las minas... se puede hacer ruido... en este... en estas habitaciones... de momento... al final era igual de fácil... que la otra... pero... como os digo... no siempre... es así de fácil... y creo que ya... no hay más documentos... en todo... este capítulo... nos quedan las llaves... leslie... por aquí... eh... después de... esta cinemática... nos tenemos que poner a cubierto... porque... empiezan a venir zombies... ¿quién es? no... no dispare... no soy uno de ellos... soy el doctor... Marcelo Jiménez... estaba en la ambulancia... antes del accidente... ¿verdad? sí... hemos tenido suerte... ¿ha visto a alguien más? a mi paciente leslie... le vi corriendo... pero... pero... venga por aquí... en silencio... venga... mirelo... usted mismo... esas... cosas... me persiguieron... hasta el centro del pueblo... y a mí... están por todas partes... uno de los que... pasó por esa puerta... uno de los que hemos visto... uno de los que hemos... hay demasiados como para entrar disparando... y si uno de nosotros los distrae... mientras el otro abre la puerta... este... es el que tiene el arma... si se empeña... el... 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 el tiene encapuchado... es de los más difíciles que hay... eh... se parece a Rubik... y... puede... transformarse... en... en una... en un monstruo raro... que... hay una manivela en la terraza... gírela... o si no... no podré pasar... bueno... todavía no vienen... eh... que se transforma en un monstruo... y nos... va por el suelo... y... si te da caza... finalmente te... te mata... eh... ¿dónde estaba la manivela? aquí... y una vez que vamos a la manivela... nos... nos vamos por patas... ahora Marcelo pasa... les distrae... pero nos tenemos que ir... a la fuga... pero ya... nos vamos a meter debajo de la cama... porque van a... me lo sé... y van a subir por aquí... míralo... y así cuando pase... me lo cargo... estoy aquí... eso es... por aquí... sólo va a conseguir... que lo maten... y ha salido de repente... me voy... me voy a esconder... a ver si encuentro algún sitio... joder... no lo puedo romper... que lleva una pistola... desgraciado... hasta luego... muy buenas... creo que no venía ninguno más... por aquí... creo... no estoy seguro... voy a ver si... había algo más... por aquí... esto no lo he podido romper... es curioso... ah... sí... 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 ya me acuerdo de esta parte... mierda... aquí... aquí hay más... voy a coger una botella... que había por aquí... ah... mira... la antorcha me sirve... la antorcha me sirve para quemar algún... algún hijo de la gran... deberíamos oír ya un ruido... de alguien que se quieren... meter dentro del... del cuarto... pero no... ahora... 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 en este momento... ha explotado una trampa... o sea... que eso... quiere decir que hay alguno que ya... que se... como se da la vuelta... me... me... ahora, ahora sal de momento no voy a coger la antorcha si me ve vuelvo no te des la vuelta, no te des la vuelta, no te des la vuelta cabrona vale una menos yo en los que mato no suelo gastar cerillas porque ya no ya no resucitan y las puedo necesitar porque a veces me sirven de creo que hay uno cerca no, no quería no quería meterme vale justo le he dado al X ahí pero no no quería, a ver si hay algo aquí vale cerillas vale vale tenemos un hacha aquí también que lo puedo utilizar para luego no va a hacer falta pero ahora sí ahora lo cojo ya y me he dado una granada más vale no me fío ya si hay alguien en el suelo no me fío aquí no había nada vale el hacha solo se rompe cuando cuando hemos matado a alguien aquí nos hemos quemado a este aquí hay una mina que la acabo de ver uff a puntito a puntito yo cuando hay tantas minas prefiero que cuando he conseguido desactivarlas mira estoy viendo gel desde aquí no sé si habría alguien aquí lo cojo y me vuelvo a meter vale voy a subir voy a volver a grabar porque cuando algo no se ha salido tan bien no me gusta volver a a intentarlo desde el principio es una de las cosas que menos me gustan ah no si el espejo estaba al otro lado calla calla estaba estaba en la otra planta está cerrada cago en la leche vale voy a voy a dar toda la vuelta vamos a ver aquí estoy al otro lado aquí no hay nada vale aquí no hay nada y aquí es donde me he metido antes me estoy haciendo un lío con los con los mapas quiero volver a donde estábamos antes a ver si era por aquí el que oís ahí gritando y quejándose es el el tío de la sierra que está atado y encadenado y de momento no no puede salir de momento y la mala la mala la mala la mala noticia es que hay que cargárselo sí o sí porque necesitamos la sierra para para poder para poder pasar la puerta que que nos interrumpe el paso vale aquí tenemos lo que estaba buscando que quiero volver para grabar no hay más de de se busca ni periódicos vamos a ir directamente ahí a ver si tengo ya suficiente y si no tengo suficiente haré que pues no no tengo suficiente me puedo hacer esto tampoco vaya 5000 qué pena qué pena puedo poner cadencia de tiro o precisión pues mira el impacto crítico nos hacía falta me había adelantado no me tenía que haber puesto no me tenía que haber puesto eso el impacto crítico es que tienes más probabilidad de estallarle en la cabeza de un tiro bueno es la partida guardada vamos a deciros dónde está cada una de las llaves vamos a cargarnos al al doble de rubik que yo les llamo así a los encapuchados porque son son iguales pero iguales usaré mis tácticas de sigilo les suelo atraer hasta aquí y me escondo aquí detrás que por cierto hay gel y y me los cargo una vez que ya no aguantan más de una vez que dan por perdida la búsqueda vale voy a usar la botella la voy a tirar ahí tendría que venir dos dos personas dos zombies vamos el el máquina este y otro y no estoy seguro si me los he cargado no no a todos el franco está ahí era el francoteador no no estaba seguro quién era bueno hay otro por ahí pero no merece la pena mientras no me vea acá hay otro los cepos la verdad es que a veces no hay un problema no se ven aquí para matar a este hay que entrar como entro yo con sigilo y tirar la acerilla si no se levanta antes de que podáis hacer nada tenemos el gel parece que se ha un ruido hostias esta parte siempre se me olvida oye es bestial macho este susto que no te lo esperas para nada vale yo creo que vamos a a subir os voy a decir dónde está la la primera estatua y aquí la tenemos disparamos desde arriba y cae al suelo un virote cegador es una flecha de estas de ballesta que cega a los enemigos y te da tiempo para escapar o o lo que quieras hacer en ese momento aquí voy a esperar que no haya alertado a nadie míralo ya lo había llamado la atención irá hasta el sitio y y se irá en breves que ahora no le veo ahí está supongo que volverá a su nido venga vuelve a tu ventana es que desde aquí podría gastar muchas balas intento darle a la cabeza la pistona no es de larga distancia vale ya se ha metido vale a coger otro zombie ahí vamos a coger la llave no se porque me da que me han visto hostias he perdido a la pista a la a la tía esa tanta niebla tío voy a poner la granada porque ah no si ya la llevo puesta vale es que luego estos cuerpos se descuelgan y no hay posibilidad de quemarles no no lo hace muy bien que se diga vale acabo de ver a una voy a llevarla hasta allí y me la cargo allí venga venga está pensando si bajar mierda ha ido otra no sé si me ha visto vamos a hacer el plan que os he dicho que era esconderme por aquí vale me parece que ya me han visto ya de sobra vale plan B por la ventana me seguían dos así que esperaré a que suba el segundo ahí está vale ya se va no voy a salir todavía porque es lo típico que se da la vuelta o cuando empiece a bajar por las escaleras ya ya me podría ver los cargaré cuando vuelvan a sus a sus posiciones vale ya ha bajado pero tío si habías bajado vale me parece que me ha visto no sé como tío o sea habían desaparecido pesadilla de tía joder joder ya me ha dado desgraciada ¿dónde está el otro? pensaba que estaba ahí o de vida estaba viendo como estaba de vida y dónde está el otro individuo primero voy a desbloquear la puerta que la otra está bloqueada abajo esta puerta está bloqueada desde dentro así que la vamos a abrir oye se suponía que que la desbloqueaba desde aquí vale todavía me queda alguno me queda me queda me queda el francotirador todavía también mucho voy a subir por aquí a ver a ver me encuentro también hay que tener cuidado porque hay minas aquí también de momento no he visto ningún zombie como estaba de vida bueno ya que estamos es que quiero grabar primero porque ya sabéis que lo de las minas solo hay una oportunidad y este nivel si la cagas además de perder una herramienta básica te quitan un montón de vida vale vale por aquí a ver si creo que este es el sitio donde estaba todo cerrado justo justo por aquí no nos compensa por aquí no podíamos salir voy a tener que dar otra vuelta por ahí no puedo salir pero aquí la verdad es que con las prisas no he visto si había algo eso me da tiempo a esconderme espero que no no sabrá dónde estoy no también espero que no si ya sale ya a gastar más balas que es que lo que intento hacer ahorrar munición dónde está ahí está vale no salgas o por lo menos a este le hago la cabeza no como la otra bruja no no me ha dado tiempo ahora hay más zombies no veo ningún zombie ya que estamos aquí voy a guardar la verdad vamos a ver si puedo mejorar algo también de paso vamos a aumentar la cura creo que es eso lo que voy a poner recuperación 5.000 2.500 no sé qué nos compensa más quedan 700 algunos habrá cerillas tenemos dos llaves no voy a guardar primero